el 13 de junio de 1954 y fue iniciada por el general Gustavo Rojas Pinilla esta es la historia de la televisión colombiana el 13 de junio de 1954 el general Gustavo Rojas Pinilla ya como dictador y cumpliendo su primer año de mandato inauguró la televisión en Colombia la señal inicialmente llegaba a Bogotá y a Manizales después la televisión colombiana se vino extendiendo la señal a todos los rincones del país y a todo el territorio nacional los primeros televisores eran de tubo y eran de marca Emerson eran financiados por el gobierno y a través del banco popular a través del banco popular se conseguían televisores pequeños de aluminio y de latas eso era por cuenta del banco popular que se tomaban estos televisores se recuerdan los primeros años de comedia los primeros años de Yo y Tú que fue una comedia española escrita por Alicia de Caprio y protagonizada por el bogotadísimo Carlos Muñoz la Kuki y todos estos personajes que pasaron por esta comedia Yo y Tú era un programa más bogotano que el chocolate santa sereño pero fue escrito por una española una mujer que no sabía nada de televisión pero que había trabajado en la radio con Bernardo Romero Lozano quien la impulsó a hacer la comedia se llamaba Alicia de Caprio pero desde ese momento para los colombianos simplemente sería Alicia que se necesita mucho reposo ¿suegro? Dani, mi suegro es que yo le digo así que viene siendo pero en 1963 se creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISION que era el encargado de controlar la televisión en el país en 1969 se hizo la primera transmisión vía satélite como la llegada en ella como la como la llegada a la luna del astronauta americano Neil Armstrong que fue el 20 de julio de 1969 y en 1970 se hizo la primera transmisión deportiva que fue el Mundial de México fue comentado por Hernán Peláez Restrepo y narrado por Armando Campuzano continúa en la segunda parte ¿sí? Gracias.